Cubano de pura raza Mira tú estás encerrado allá en tu cuartel de pajas Gritando esas convicciones que a mí no me han dado nada Mientras el mundo se mueve y yo sigo aquí aprendiendo Tú sigues allá en tu jaula arruinando el movimiento Hay cosas que tú no entiendes, hay cosas que tú no sabes Tú no has visto mi solar, no has recorrido mis calles No naciste en Santa Clara, no estudiaste ahí en mi escuela Me quieres enseñar el son, va al carajo con tu muela Quédate la boca con el son y háblate la guaracha Pero no digas que no soy cubano de pura raza Quédate la boca con el son y háblate la guaracha Pero no digas que no soy cubano de pura raza Aquello que tú analizas yo no debo analizar Yo canto porque es mi vida sin copada natural La clave es la melodía, la clave es de la canción La clave si este canto provoca una reflexión Es fácil pecar de espada, es fácil también herir Yo seleccioné el camino de cantar para existir Siempre es más doble el camino de vivir para crear Y siempre veré más pobre quien nació pa' criticar Y siempre veré más pobre quien nació pa' criticar Lo digo Quédate la boca con el son y háblate la guaracha Pero no digas que no soy cubano de pura raza Quédate la boca con el son y háblate la guaracha Pero no digas que no soy cubano de pura raza 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 A la pana y la dulce A la huana que la buche Azulera que le brille A la huana que la buche Azulera que le brille A la huana que la buche Azulera que le brille 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 Gracias por ver el video.